¿Para qué? Ah, bueno. ¿Entró? Ahí sí parece el FBI. Señora de seguridad de la puerta, no vas a pasar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No te vas a pasar el dueño? Vení. Vol, vol, vol. Así no vas a ser amigos nunca, viste, si sos un antipático. Vol, vol, vol. Sí, sí, pero dice que le cuesta sociabilizar. No, sí, si no inicia él... Sí, en mera temprana. Tenés que esperar hasta que él se acerque. Vol, vol. Bueno, el Ezequiel, la primera vez que lo vio, también le ladró. La segunda vez ya era así común. ¿Qué pasa, lindo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que dejarlo que no pasa. Y lo que pasa es que tienen que aprender a hacer pis y caja en la calle. O sea, cuando salís con un paseo, por lo menos... El jabón se extinguió. Ahora, aquí les va a hacer pis, mira. ¿Vas a ver? Este va a empezar a hacer pis. Sí. Y mira ahí, este que hace acá, mira. Ch, 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 ch. Bueno, pate, este es bastante, se quedó, ¿no? Gracias por ver el video.